Hola, desde el aeropuerto, su licencia, quiero exigir lo siguiente. Me crié con una persona, aprendí a leer con una persona, aprendí a comer debido a una persona, aprendimos tantas cosas por medio de una persona, celebramos el cumpleaños con una persona, pero, ¿quién es? Fidel Castro. Y ahora exigimos saber si está vivo o muerto, tenemos derecho a su muerte, como tuvimos derecho a su cumpleaños, a su aniversario, a su 26 de julio, a sus discursos obligatorios. Y por eso yo exijo saber ahora por qué no habla, por qué no nos responde, exigimos saber.